Hola, buenas noches amigos de fútbol... Espera, espera, espera. 3, 2, 1, vámonos. Hola, buenas noches amigos de fútbolcarraje.com Hoy, en la pizzería del Tiquitaca, hemos recibido la visita de un amigo muy especial. Estamos hablando de Juan Martín, jugador que el año pasado hizo ya la pretemporada con el Sevilla Fútbol Club y que actualmente podemos anunciar que es jugador del Sevilla al Leste. Lo tenemos aquí. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Juan, después de haber degustado las pizzas del Tiquitaca, ¿qué opinión tiene al respecto? Pues para mí, de 10. De las mejores pizzas que he tomado es mi saludo a Darío, que no lo conocía, y mi enhorabuena por su maravillosa pizza. Concretamente, ¿cuál ha sido la...? Porque tenemos que recordar a todos los espectadores de fútbolcarraje, junto con que las pizzas tienen nombre de futbolistas. ¿Tú con cuál te has quedado? Como miembro de Sevilla, pues he tenido que degustar las pizzas de un jugador de Sevilla, la de Frederic Canoté. Pues está muy bien la elección, un poquito de peloteo para el club. Bueno, tenemos que decir también a todos los amigos de la web que Juan no ha dado hoy un gran presente. La camiseta de portero del Sevilla Fútbol Club. Fue con la que debutaste, no ha llegado a debutar como partido, pero sí en la pretemporada. No, fue la camiseta con la que fui convocado a la coluña, a Ria Sol, en el encuentro de por Sevilla Fútbol Club, con el que se saldó de 1 a 3. Y quería hacer ese regalo porque, por lo bien que ellos me han tratado y la gran amistad que he conseguido llegar a tener con ellos, y muestra de mi gratitud, así es. Pues nosotros desde aquí queremos despedir el vídeo manifestando que Juan es un auténtico porterazo y que para este año va a dar el do de pecho por el Sevilla Atlético. Un saludo para todos los amigos de FútbolCarrasco.com. Mi web, tú web, nuestra web.